La Fiscalía General de la Nación identificó la maniobra ilícita a la que habría recurrido Ángel Javier Barón Castro, el extraditado cabecilla de una red narcotraficante, para ocultar 319 bienes obtenidos con los dinero producto del envío de cocaína por San Andrés Islas rumbo a países de Centroamérica. Los elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dan cuenta que las propiedades estaban a nombre de terceras personas quienes fungían como testaferros y dificultaban el rastreo. En ese sentido, fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo embargo, secuestro y toma de posesión dichas propiedades. Estos bienes fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI en Pueblo Rico, Sopetrán, Bello, Envigado, Fredonia y Medellín, Antioquia y Pácora, Caldas. Se trata de 18 predios rurales, 8 viviendas urbanas, 25 vehículos, una sociedad y 267 cabezas de ganado que superan su valor 16.166 millones de pesos. Este resultado hace parte de la Estrategia Argenta dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas y el patrimonio de la criminalidad organizada, los grupos narcotraficantes y las estructuras delincuenciales. Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración. La Fiscalía habla con resultados.